Continuamos con País al Día. Fíjense, el gobierno que dirige el presidente Luis Abinader en voz del propio presidente Luis Abinader ha anunciado un extraordinario programa de construcción de viviendas. El presidente Luis Abinader ha dicho que van a construir 60 mil viviendas en cuatro años. Lo primero que yo quiero es felicitar el gobierno por esta disposición, porque definitivamente es una demostración del interés que tiene el presidente Luis Abinader y sus funcionarios de que, al igual que yo, usted llegue a tener su casa. Yo quiero que usted llegue a tener su casa y por eso es que País al Día se especializa en ayudarles a ustedes a llegar a tener su casa. Qué bueno que el presidente Luis Abinader también tenga ese mismo objetivo. Ahora bien, la información, la noticia que ha dado el presidente Luis Abinader ha generado ciertas interrogantes, ciertas dudas en la población. Y muchas personas se han acercado a mí para que yo les hable de esas viviendas que las noticias dicen que va a construir el gobierno. Oigan bien, comienzan diciendo así que el gobierno va a construir 60 mil viviendas y ahí comienza la incertidumbre de la gente. Yo les voy a leer algunas de las noticias que han salido y voy a analizar con ustedes lo que yo considero que debe ser aclarado por el gobierno para que no haya tantas dudas en la población en lo que se refiere a este extraordinario plan de desarrollo de viviendas que tiene el gobierno de la República Dominicana encabezada por el presidente Luis Abinader. Las noticias que están apareciendo en los periódicos dicen que es calificado como el más ambicioso y de mayor impacto social que se haya creado en la historia. El gobierno puso ayer en la fecha en la fecha de la noticia, el plan nacional de viviendas familia feliz dirigido a que los dominicanos puedan adquirir su primera vivienda y disminuir el déficit histórico de esta área. Sigue diciendo la noticia. Cada año para un total de 62 mil viviendas. Esto tendrá sin duda un impacto enorme en cada uno de los dominicanos que accedan a su primera vivienda, pero también generará un impacto económico con la creación de más de 100 mil empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años. Dijo el presidente Luis Abinader. ¿Cuál es el error que yo veo en esta noticia que dice de primera intención que el gobierno va a construir esas viviendas? Eso no es así. El gobierno no va a construir una sola de esas viviendas y yo les voy a demostrar cómo durante el desarrollo de las noticias y de las aclaraciones que han hecho algunos funcionarios del mismo gobierno. Hay que decirle a ustedes que no es el gobierno que va a construir las viviendas y por qué es tan importante que se les aclare a ustedes que no es el gobierno el que va a construir las viviendas? Porque en los gobiernos del presidente Balaguer, los que son un poco más viejitos, ¿verdad? Recordarán que el gobierno como tal construía innumerables apartamentos en toda la geografía nacional, aquí donde quiera, en cualquier lugar de la República Dominicana. Usted se encuentra con una gran cantidad de apartamentos construidas por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. En esos momentos en que la economía de la República Dominicana necesitaba de un incremento de un movimiento económico que manejara, que ayudara a resolver el problema económico por el que estaba pasando el país. En esos momentos el presidente Joaquín Balaguer construía desde el gobierno esos apartamentos. La situación no es igual en la actualidad, no es el gobierno el que va a hacer esas construcciones. Ok, y yo después de la pausa y cuando veamos este video que les voy a presentar de un apartamento que estoy vendiendo en Almarrosa Primera, les voy a decir y les voy a demostrar con las mismas noticias de los funcionarios del gobierno el por qué yo digo que no es el gobierno que va a construir las viviendas, pero sí es el gobierno el que está dando los pasos del lugar para que usted llegue a tener esa vivienda dirigida a los más necesitados. Vamos a ver este magnífico apartamento que yo tengo en venta en Almarrosa Primero en Santo Domingo Este. Es un apartamento que tiene tres habitaciones, dos baños, la habitación principal con su baño, tiene sala y comedor separados, tiene un balcón amplio, tiene un parqueo, tiene una cocina grande, área de lavado, tiene cuarto de servicio y se está vendiendo por un precio especial de 5 millones 200, 5 millones 300 mil pesos. 5 millones 300 mil pesos en el tercer piso está al ladito, como quien dice, de la San Vicente de Paul y cerquitita de la avenida Las Américas. Así que si usted quiere vivir en Santo Domingo Este al lado de la San Vicente de Paul y cerquitita de la avenida Las Américas, bueno, es en la calle Club Rotario, que ustedes saben que está cerquitita de la autopista Las Américas. Llámeme al 809-974-2565 para que usted pueda ir conmigo a ver este magnífico apartamento que les voy a mostrar a continuación. Después de que vean el video del apartamento, hacemos una breve pausa y volvemos con más en País al Día.